El próximo 4 de noviembre, cumpleaños Agustín Piseda, es uno de los propietarios de Crocantes y le decimos feliz cumpleaños. Damos una vuelta de página y con los amigos de Land Travel preparamos todo lo que tiene que ver con el verano 2015-2016. La empresa, o sea, estamos abiertos totalmente, abocados a lo que es nuestro verano. Es un verano prometedor porque hay mucha gente que nos pregunta, continuamente están acercándose, preguntando qué tenemos para el verano. ¿Cuáles son los destinos más consultados? Nosotros, tradicionalmente, la gente de la zona viaja al sur del Brasil. O sea, nosotros tenemos salidas semanales a todo lo que es el sur de Brasil. Torre, Ferruyen, Garopava, Canasvieira, Camboriú. O sea, son los lugares que más nos piden y que más o menos hacemos un tour de 7 noches tradicionalmente. Hay algunos que, por ejemplo, Ferruyen agregamos un día más. O sea, son 8 noches o Ferruyen o Garopava. Pero la mayoría de los destinos son 7 noches, transporte, hoteles. O sea, hay veces con media pensión, hay veces que sin pensión. Todo depende del tour o lo que quieran realizar. Pero tenemos mucho para el verano y no dejen de consultar. ¿Los precios arrancan en cuánto, Héctor, por persona? Los precios arrancan de 6.500 pesos a 10.000 pesos. O sea, todo depende del lugar y todo depende de la categoría de hoteles. Pero más o menos una semana en Brasil hoy cuesta aproximadamente 6.500 pesos a 10.000 pesos. Todo depende del lugar. ¿Y se paga cómo? Hay tarjetas de crédito, se pagan 12 pagos. Consultennos, o sea, grupos familiares. Lo más importante es que vengan, que nos visiten y que se saquen las dudas. O a veces más que las dudas, es decirle, darle la imagen o dónde pueden viajar.